Hola, hola, ¿cómo están? Miren nuevamente, aquí voy a hacer algo que se me antojó hacer ahora. Aquí tengo este bistec, ahorita lo voy a picar, picadito, y aquí tengo estos frijolitos germinados que le voy a poner. Es un bistec con verdura. Tengo estos champiñones, chiles serranos, cebolla y jitomate. Paso a paso les voy a decir cómo voy a hacer esta carnita. Venga, miren, este no importa cómo vaya así en pedacitos, no están ni muy chiquitos ni muy grandes. Miren, ahí le voy tanteando a que esta carnita la voy a poner a dorar bien doradita y ya le voy a poner todo esto. Yo aquí ya tengo lista la sartén, ya le puse aceite y aquí voy a poner la carne para que se dore bien doradita. Aquí ya nomás le voy a poner sal, sal, ya la sal ya la voy tanteando, la sal es al gusto. Aquí, y la voy a tapar. Miren, así, me voy a ir volteando para que se agarre todo su saborcito y ahorita que todavía está así, le voy a poner este es ajo, es ajo molido de este. Este le voy a poner aquí para que agarre más saborcito. Le voy a poner también pimienta, vamos a poner el pimienta. Si ustedes tienen pimienta molidita, pues está bien y si no, pues esta está bien. Queda un poquito más grandecito, pero pues así para que le dé más saborcito aquí. Miren, ahí está. Ven, todo esto hay que revolverle bien. Y la volvemos a tapar. Miren, la cebollita está chiquita. Esta se la voy a poner toda para que agarre más saborcito, miren. Es una cebollita muy pequeña. Y esta se la voy a poner así. Toda se la voy a poner así, de todos modos, que agarre todo el sabor y vamos a ponerla. Vengan. Y ahí les voy a ir mostrando que más, como la voy a ir poniendo todo lo demás. Miren, los chiles yo así los voy a poner en rueditas. Yo les animo a que hagan estas comidas, estas recetas, que yo preparo esta comida aquí en mi casa. Para que ustedes también prueben este sabor, pues muy a mi estilo. Pero sí está muy bueno. Les animo para que hagan estas. Miren, los chilitos así. Esos chilitos a veces salen picositos, pero pues así que le den un buen saborcito. Bien saborcito, bien mexicano. Miren, el jitomate pues nomás lo parto así, en pedacitos así. Como quiera, ese es más blandito y ese se va, se va, pues desbaratando ahí en la cazuela. En el sartén. Y pues los chilitos así, siento que están muy picosos, pero pues eso está bien para que amarre el saborcito rico a la comida. Miren, fácil. Es fácil de hacer esto. Muy fácil y muy sencillito, mira. Nomás lo parto a la mitad y así como, y así en pedacitos. Los champiñones así como ustedes los quieran partir. A mí me gustan así para que no se desbaraten. Así en pedacitos grandecitos. Están muy lavaditos ya. Todo está muy lavadito. Mis manos también muy lavadas. Toda la verdura, todo se tiene que lavar bien, bien lavadito. Miren. Aquí ya tengo los chiles y los jitomates picados. Ya listos nomás para cuando estén, ya que esté la carnita dorándose. Miren. Pues aquí ya está todo listo, picadito. Pues ya estos también ya están listos, lavaditos. Entonces, vénganse conmigo para ver la carnita, miren. Miren. Cómo va quedando, miren. Duele bien rico esto. La cebolla le da bien buen sabor a la carnita, sí. Bueno, voy a poner esta zanahoria. Esta zanahoria para que tenga más verdurita todavía. Entre más verdura, está más bueno. Miren. Aquí está. Esto también, así nomás la voy a hacer en rueditas. Aquí está. Miren, cómo está quedando. Todavía le falta un poquito para que dore. Lo voy a dejar que se dore bien buena. Miren. Ahí está. Miren. Ya la voy a poner. Los chiles, la zanahoria y el chitomate. Miren. Todo para quedar más, más y más el saborcito. Esta carnita es carnita con verduras. Ustedes también le pueden poner más verdura de la que a ustedes les guste. Esto, entre más verdura tiene, está más bueno. Lo voy a tapar para que no se reseque mucho. Miren, vamos a ver si ya está listo esto. Sí, ya. Ya le voy a poner todo. Todos los champiñones. Ahí para que vean todo también su saborcito aquí. También. Todo esto. Todo esto así con mucha verdurita queda. Estos parece que son muchitos, pero se van a hacer. Van a ver ahorita cómo van a quedar. Ya que se agarren bien. Hay que taparlos para que con el vaporcito se corte todo esto bien. Vamos a ver cómo va quedando. Esto tiene un olorcito bien rico. Va a quedar como un poquito picocito por los chiles. Como que así estaban picocitos. Pero esto es para que le den más saborcito a la carnita así. Miren, ya esto ya casi está. Ya nomás le voy a poner poquito cilantro aquí. Para que amarre más ese saborcito bueno, miren. Ahí está. Y otra tapadita y ya. Va a estar listo. Pues ya está esto, miren. Cómo quedó. Mira. Uy, qué rico. Miren. Bueno, pues vamos a servir para comer. Los invitamos a que se vengan a comer. Miren. Vamos a servir. Ya lo voy a apagar. Está muy calientito. Esto así queda. Ay, está bien calientito. Ya está. Se me antojó. Vamos a comer. Miren, pues, aquí hay también unos chilitos en vinagre. Yo le voy a poner uno. Y una zanahoria. Me gusta la zanahoria así. Ahora lo vamos a acompañar nosotros con tostada. La con tostaditas, miren, nuestras tostadas están bien buenas, bien suavecitas. Y lo vamos a acompañar ahora con tostadas. Se puede acompañar con tortillas recién hechecitas, con tortilla, con lo que a ustedes les guste. A nosotros ahora se nos antojó así con tostaditas y es como nos lo vamos a comer. Está muy caliente. ¿Está bueno? Ajá. Nomás que está caliente. Pero está bueno, buenísimo. Les animamos a que hagan esta carnita con verduras y así queda bien rica. Miren, hasta con chilito que caiga el juguito aquí de chile. ¿Veo pues el chilito? Ajá. Y pues así les animamos a que hagan toda la comida. Bueno, ¿sí te gusta? Sí, era los champiñones, era. Entonces, les animamos a que hagan esta comida, que esta carnita con sus verduras y queda bien buena, bien rica. Les mandamos muchos saludos a todos los que nos estén viendo y pues les animamos a que sigan viendo los videos, que les, que se suscriban, que le den like, que los vean. Y pues les animamos, son muchos, somos más de mil suscriptores. Entonces, entonces tenemos que ver estos videos para que vean que es lo que les gusta y que comida les gusta para seguir haciendo. Claro que sí, hagan llegar a Maribel ahorita una meta que tiene en el mes que entra, llegar a los dos mil. Ustedes pueden hacerlo. Y pues, sin nada más que decir, mucho que decir, Edad. Bueno, hay mucho que decir, pero dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, pues, no sé si quieres despedir el video. Ajá, sí, pues los dejamos y pues, ¿qué les parece si en un próximo video? Nos vemos. Vamos a ir, hasta la próxima y estamos al puro, al puro melón, al puro melón, raza.